El Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México recomienda no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta que se lleve a cabo la revisión detallada. De acuerdo con la inspección física que realizó el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, señaló que encontró 12 tramos con deficiencias, reportando que el 32% de los 11 kilómetros de la ruta aérea presentan fallas calificadas como grado B, es decir, que se deben atender con equipo especializado. El dictamen de la revisión indica que en el viaducto elevado tiene fallas estructurales en soldaduras, separación insuficiente de vigas, columnas con fisuras superficiales, traves y cabezales, diafragmas desalineados en traves de acero, inconsistencias en atizadores, elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial en neoprenos, y diafragmas colocados deficientemente o inexistentes. En la parte subterránea determinaron que solo encontraron filtraciones de agua, por lo que no representa mayores problemas. El evento del 3 de mayo no se involucra a todos. El comité recomendó no reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que se hagan revisiones más profundas, nivel 2 y 3 en su caso, y se obtenga el informe de vulnerabilidades correspondiente, que será en los siguientes meses. Es muy claro que un proyecto no se termina el día de su inauguración. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México recibió estos informes y se comprometió a tomar acciones inmediatas. Además, recordó que en un mes un equipo técnico de alto nivel presentará el proyecto de refuerzo y rehabilitación de la llamada línea dorada.